Nicole TV writes Nicole TV writes Corrión chiquitín Vuela por ahí Con sus alitas Se siente feliz Canta en la rama Tina cintín Corrión chiquitín Siempre en el jardín Corrión, Corrión Canta tu canción Vuela alto, alto Hasta corazón Corrión, Corrión En el cielo azul Pequeño y alegre Eres un baúl Pequeño pajarito Con ojos tan brillantes En los caseritos Entre los arbustos andantes En la mañana Presta su tarta de lindo Corrión chiquitín En el aire tan limpio Corrión, Corrión Canta tu canción Vuela alto, alto Hasta corazón Corrión, Corrión En el cielo azul Pequeño y alegre Eres un baúl Juega con el viento Juega con el viento Bajo esta radiante En cada amanecer Siempre eres brillante Pequeño y valiente Llenas de emoción Corrión chiquitín Vuela canción Corrión, Corrión Canta tu canción Vuela alto, alto Hasta corazón Corrión, Corrión En el cielo azul Pequeño y alegre Eres un baúl Al anochecer Regresas a tu nido Sueñas con estrellas Y el cielo tan querido Corrión, chiquitín Siempre mi canción Luz de sueño tembilo En cada rincón Mijón, chiquitín Mijón, chiquitín Mijón, chiquitín Mijón, chiquitín Tan lejos, tan lejos Caminando por la playa Con sus pintas grandes ¡Qué fuerte es Bahia! Vive el mar profundo Entre rocas y corales Buscando cangrejos amigos Para jugar y contarles Para jugar y contarles Oh 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 Más detrás, lejos de la medusa, sin mirar atrás Pero Canejo no se asustó, es muy valiente Buscó a sus amigos para compartir su valiente Juntos jugaron y rieron en el mar azul Canejo, Canejo, que feliz es él Hey, hey, hey Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Canejo, sa Hey, hey Oh, 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 oh Ma, 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 ma A Visitor Nico TV Rides Nico TV Rides Ade al día que salta y juega B de burro que caga y mueve C de conejo que corre veloz C de delfín que nada en el mar F de elefante gandeiris F de foca que hace cabrioles G de gato que maulla con amor H de hiena que ríe sin parar Y de iguana De color verde J de jirafa De cuello tan grande Que de koala que duerme en un árbol L de león El rey de la silva M de mono Que se balancea N de nutria Que nada en el río Ella de ñu Que corre en la sabana O de oso Y verla en invierno P de pingüino Que vive en el hielo Que de quetzal De pluma que bello El de medrana que salta en el charco Ese de serpiente Que se arrastra lento De tigre te rayas anaranjadas O de huraco O de huraco Que vuela muy alto Cera de zorro Astuto Y veloz A, B, C, D, E, F, G Animales por todo el mundo hay Aprendemos jugando y cantando Con esta canción Tan fascinante Mico TGV Rides Mico TGV Rides Hoy soy todo dormilón Cabeza de algodón Duerme en su cueva Todo el día sin fin Hace ruido Mientras sueña con miel Es que está contentando Cuando sale el sol fiel Abrazado su peluche Tan suave y tierno Juega en el bosque Con mucho esfuerzo Trepa en los árboles Buscando aventura Es un osito feliz Sin ninguna locura Tiene amigos en el bosque Un zorro y un búho Juega en el bosque Sin ningún apuro Picnic en el claro Con mermelada dulce Risas y alegría En todo el bosque En todo el bosque luce Cuando cae la noche Vuelve a su cueva Abrazado su peluche Tan suave y suave Sueña con aventuras Volando muy alto Despierta feliz Cada mañana Pronto Me corte y dice Me corte y dice Rines Me corte y dice Rines Zumban, zumban Mosquitos, quiquitos Pican, pican Pican, pican Me dan comezón No me molestes Mosquitón No me molestes Vete ya Las palmaditas Te espantarán Fuera, fuera Zancudo, feo Quiero dormir Quiero dormir Quiero dormir tranquilo Fuera, fuera Zancudo, feo Quiero dormir tranquilo Yo Hola Te gustó este video Puedes suscribirte a mi canal para más Suscríbete a mi canal para obtener más contenido divertido e interesante ¡Suscríbete a mi canal!